Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Música Música Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música. Nosotros contentísimos de poder decir lo que el Señor nos pone en nuestro corazón, porque de verdad, qué alegría saber cuánto amor de Dios por el pecador. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 gustos. Por eso estamos contentos de saber que el Señor ha hecho cosas grandes en nosotros. Esa ternura y ese amor que quiere de verdad que nosotros podamos recibir los besos, los abrazos de ese Padre amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia, que no tiene escrúpulos para recibir con abrazos a su Hijo, a ti que estás escuchando. No importa lo que haya pasado en su pasado. Sigue contigo, hija, que te ama inmensamente. Seguro que cuando comprendamos eso vamos a ser verdaderamente felices y vamos a poder decir con mucho, con Jesucristo, en Jesucristo, con Él y en Él, vamos a poder decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que el reino de Dios llegue a nuestro corazón para tener paz, alegría y gozo. Ese es el reino de Dios, justicia, paz, alegría y gozo. Pase adelante, doña Isidro. ¿Cómo están queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo? Qué bueno, fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Qué alegría saber que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Ese es el plan puro y perfecto de nuestro Dios y por eso nos estamos preparando para celebrar este gran acontecimiento que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que le decimos en nuestra iglesia, el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La mayor manifestación del amor de Dios fue habernos entregado a su Hijo Jesucristo y eso nos trae una gran alegría, gozo y paz en nuestro corazón, saber que la muerte de Jesús trajo para nosotros salvación y vida eterna. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Escúchanos por internet, www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Oigan ustedes, mis queridos amigos, ¿saben ustedes? ¿Usted sabía, Isidra, que la promesa del Señor es que vamos a tener una experiencia tremenda, Dios mío, cuando nosotros podamos entender el inmenso amor que Dios quiere? ¿Y quién nos vino a decir? A ver, ¿quién viene a hablarnos a nosotros de ese amor? ¿Quién? Pues alguien, mire, mire quién es quien te habla a ti de ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque lo ha vivido, porque ha estado, imagínense, es su padre. Jesucristo es la imagen visible de Dios. ¿Quién es Jesucristo? La imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, es su hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Jesucristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Cómo? En Jesucristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad, poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas. Y por Él se mantiene todo en orden. Por Jesucristo se mantiene todo en orden. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios se creó lo que no existía, imagínense ustedes. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que en el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso recibir todo el poder divino. Por medio de Jesucristo, Dios reconcilió a todo el universo. ¿Qué? Dios reconcilió a todo el universo. Cuando nosotros podamos entender y comprender hasta dónde llegó ese inmenso amor de Dios que prefirió sacrificar a su hijo para ese ofrecimiento aquí en la tierra de ese cordero inmaculado que es Jesucristo que se ofreció. Por eso Él es víctima, sacerdote, víctima y altar. O sea, todo en Jesucristo. Qué bueno que podamos experimentar la grandeza de Dios porque la mayor manifestación del amor de Dios por toda la humanidad ha sido la entrega que ha tenido al darnos a su hijo Jesucristo. De verdad que Dios, el Espíritu Santo, le pedimos que actúe en cada una de nuestras vidas para poder nosotros ser introducidos en esta gran verdad. Es la verdad de Dios. Dios se entregó. Dios nos amó y nos amó hasta el extremo de entregar a su hijo Jesucristo de que Él fuera la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Salvación y vida eterna. Por eso, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no glorificar a nuestro Dios? ¿Cómo no prepararnos para vivir esta gran celebración de lo que nosotros le decimos en la Semana Mayor, la Semana Santa, verdad? No como el mundo nos presenta, verdad, con el paseo, el sancocho y el río y yo no sé, no, no. Sino de verdad, o sea, en un recogimiento, en un agradecimiento a Dios. Tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios, pero sobre todo este gran regalo de Dios por cada uno de nosotros, porque es que es el regalo de Dios por cada uno de nosotros. Por eso, de verdad, que hoy vamos a estar compartiendo un texto que es muy especial en este tiempo de la preparación al trigo pascual, en este tiempo de cuaresma, verdad, que es el Padre de la Misericordia. Vamos a un corte y ya regresamos. Radio Natividad Más que una radio, una bendición Alabando a Dios en todo tiempo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad de Punto Com Radio Natividad de Punto Com Porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él Hay muchas cosas que nosotros podemos escuchar a través de Internet Muchas explicaciones muy lindas Pero yo le voy a recomendar a usted y a los que me están escuchando Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está en los secretos El Padre que está en los secretos te va a Revelar a ti cosas que tú jamás se habría imaginado De ese inmenso amor de Dios Porque recuerden que nosotros éramos enemigos Enemigos de la cruz Y el fin de nosotros era la perdición El Dios de nosotros Nuestros propios apepitos Y nos sentíamos orgullosos de lo que debería darles vergüenza Solo piensan en las cosas de este mundo En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo ¿Somos qué? Ciudadanos del cielo Por eso necesitamos tener revelación Pero ya no lo que otras personas han tenido Sino a ver ¿Qué puedo yo encontrar? En esa Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre que está en los secretos El Padre que está en los secretos Te premiará en público ¿Cómo en público? Cuando tú comienzas a tener una óptica diferente Una aptitud diferente Y ya vas a tener una aptitud de ciudadano del cielo ¿Por qué? Porque estoy convencido de la salvación De dónde voy a ir Por eso no tengo ningún temor Ningún miedo Y eso me da a mí una manifestación de alegría De poder transmitir lo que yo creo Yo creo realmente en la salvación Mis queridos hermanos que me escuchan Hermanas que me ven Sí, yo creo en la salvación Yo creo en el regalo de Dios Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su hijo único Para que todo el que crea en él No se pierda Mantenga vida eterna Dios no envió a su hijo para condenar Sino para Que el mundo se salve por él Que el mundo se salve por él Entonces ¿Qué necesitamos nosotros creer? En la persona de Jesucristo Por eso es necesario creer Creerle a Dios Porque muchos creemos en Dios Bendito sea Dios Que podemos creer en Dios Pero es que necesitamos creerle a Dios Y creerle a Dios Es creerle a lo que él hizo A través de su hijo Jesucristo Ya les decíamos Que es la mayor de las manifestaciones Del amor de Dios por nosotros Nosotros miramos y contemplamos el sol Y decimos bueno Que inmensidad Que maravilla Que esto, lo otro El cielo, la tierra Todo cuanto hay Y cuanto existe Pero es que la maravilla La más grande De todas las maravillas Es la manifestación del amor de Dios Por nosotras Por nosotros Los seres humanos Ha sido La entrega amorosa De su propio hijo Jesucristo Y nos muestra a él A través del evangelio Lo que es La gran misericordia De nuestro Dios Para con cada uno de nosotros Por eso tenemos que recibirlo Cada uno de nosotros Sabes que por toda la humanidad Pero no quedarnos en todos Porque eso es así como No, no Tenemos que quedarme Dios me ama Dios se entregó por mí Dios fue a la muerte Y muerte de cruz Para traer para mí La salvación Y la vida eterna Por eso no hay otro nombre Dado a los hombres En el cual Esté la salvación Sino en Jesucristo No hay otro nombre Dado a los hombres En el cual esté la salvación Sino en Jesucristo Por eso tenemos Y les anunciaba Cuando empezamos el programa Que vamos a estar compartiendo Con ustedes La misericordia de Dios O sea la parábola De la misericordia de Dios Que es la parábola Del hijo pródigo Este es un tiempo Muy especial Para nosotros Detenernos Dejar esa carrera Vertiginosa Que llevamos Y detenernos Detenernos En cuanto Y cuán grande Es el amor De nuestro Dios Y por eso Él nos lo muestra A través del evangelio De San Lucas Capítulo 15 Del 11 Y siguiente Su gran Demostración De esa misericordia De nuestro Dios Con esa parábola Que le podríamos decir El padre De la misericordia ¿Cómo se llama ese texto? El padre de la misericordia ¿Podemos compartirlo y leer? Nosotros no entendemos Eso no lo entendemos Porque tenemos que tener Por eso necesito O necesitamos Entrar En esa Dimensión Óigame Esa dimensión De lo que significa ¿Por qué El Porque el pecador Dios lo recibe? Eso no lo entiende Por eso necesitamos Entrar al cuarto Cerrar la puerta Y orar al padre Que está en los secretos Para que yo pueda tener Revelaciones Manifestaciones Sobrenaturales Y pueda entender Y pueda comprender El mensaje De la salvación Porque Aún estando con Jesús San Pedro No lo entendía Cuando San Pedro empezó Cuando el Señor Empezó a hablarle De la De la crucificación Y tantas cosas Que había dicho Y ¿Qué fue lo que Lo que dijo Pedro? Este Ni se le ocurra Señor ¿Cómo va a creer? ¿Por qué? Porque no podía Asimilar Lo que significaba Esa salvación De Dios Y esa misericordia De nuestro Dios Por cada uno De nosotros Por eso les decía Que esta parábola Que vamos a compartir Tiene que centrarnos Y ayudarnos Vernos Cada uno de nosotros Como ese hijo pródigo Que Dios está Esperando Por cada uno de nosotros Para que nosotros Para que nosotros Desenfrenada Al fin Al fin Por cada uno de nosotros Así que se puso Y lo recibió Y lo recibió Esto con un banquete Porque este hijo Y su padre Y su padre Ha gastado Cuando un pecador Cuando un pecador se arrepiente Vamos a una pausa Y ya regresamos www.radionatividad.com Hay más alegría Hay más alegría en el cielo De nuestro Dios Por cada uno de nosotros Por eso Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Que bueno que esta cuarema Y este tiempo De pasión y muerte Vida, pasión, muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Sea un motivo De volver nuestra mirada De volver nuestro corazón De apartarnos del pecado De confesar nuestro pecado Y apartarnos de él Y volvernos Definitivamente Una vez por todas Al Señor No esperemos más No esperemos Sino que miremos El gran amor Y la gran ternura De nuestro Dios Por eso Cuando en el Salmo 51 Nos dice Dice Un corazón constricto Y humillado El Señor Jamás lo desprecia ¿Qué fue lo que pasó En el hijo pródigo? En el hijo pródigo Lo que pasó fue Que él vio Un corazón Un corazón Tuvo un corazón arrepentido Y por eso dice Que entró en sí Y dijo ¿Cuántos trabajadores En la casa de mi padre Tienen pan de sobra? Mientras yo aquí Me muero de hambre Por eso Las circunstancias Los problemas Las dificultades Debemos de aprovecharla El padre El Papa San Juan Pablo II Decía que el dolor Era puerta abierta Para Dios De aprovechar ese momento Difícil que podamos Estar pasando Pero no para Lamentarnos Y mirarnos Bueno, cuántas cosas Sino para mirar A Dios Refugiarnos en Él El que se refugia en Él Nunca queda defraudado Y volver nuevamente A la casa del padre Porque hay fiesta Para que haga Para que provoquemos Esa fiesta en el cielo Por eso Qué bueno Que aquí nos enseña El hijo pródigo Dice Entró en sí Y dijo Me levantaré Y volveré A la casa de mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Contra ti Ya no merezco Que me llames más Hijo tuyo Y toma la decisión Porque es necesario La decisión Tomar la decisión Se levantó Y se fue A la casa del padre Y cuán grande La sorpresa Cuando este padre De lejos Quiere decir Que lo estaba esperando De lejos Lo ve venir Inmediatamente Sale corriendo A recibirlo Con abrazos Con besos Con todo el amor Porque Dios Que ese amor Nos recibe Con amor ¿Y qué pasó? Bueno Vino justamente El gran regalo De la fiesta Y preparan la fiesta Y le da vestidura nueva Nuevamente La vestidura De la gracia De Dios Porque es que El pecado Nos separa De Dios Le damos la espalda A Dios Por el pecado Pero también Le damos la espalda A los hermanos Eso fue lo que pasó Justamente Porque hay de muchas formas Que decimos Lo que pasó Con el hijo mayor No Es para demostrarnos En esta parábola Que nosotros También O sea No solamente Perdemos la amistad Con Dios Sino que también Perdemos la amistad Con nuestros hermanos Por eso El hijo Le dice al padre El hijo mayor Le dice al padre Este hijo tuyo O sea Ni siquiera dice Este es mi hermano Porque estaba tan dolido Estaba tan adolorido Justamente Que por eso Ni siquiera quiere Reconocerlo Como su hermano ¿Por qué? Porque el pecado Nos separa de Dios Y nos separa De los hermanos O sea Una persona Puede estar Muy En mucha oración Pero de verdad Si no se vuelve De corazón Porque el hijo mayor Estaba cerca de Dios Claro Esa es la ilustración Que nos da el Señor Y eso No lo podemos entender Bajo la razón Porque también Nosotros tenemos Dificultades Para Para En un momento dado Señalar El pecado De la gente Que uno conoce Sí Porque somos muy buenos Mira ese Es que Ahora Santico Sí Y ahora Leyendo la Biblia Y ahora Yendo a la Eucaristía Si supieron quién es Uy no hombre Y de una vez Somos Porque ya la hemos etiquetado O sea Somos muy buenos Pero es las consecuencias Justamente del pecado Pero qué bueno Qué bueno Qué bueno Que el Señor Nos muestra Su infinito amor Y su gran misericordia En este texto De la parábola Del hijo pródigo O parábola Del Dios de la misericordia Por eso Nosotros Bueno Es muy bueno Estar escuchando Enseñanzas muy interesantes Y aprender Muchas cosas bellas Que el internet Nos da Pero la mejor revelación Es cuando tú Entras al cuarto Cierra la puerta Cierra la puerta Quiere decir Apaga tu celular No tengas nada Que te interrumpa Y puedas estar de rodillas Para que tú tengas Revelación Del inmenso O sea Que Dios Se le manifieste a usted A través de la manifestación Del Espíritu Santo Que le hace entender Le hace comprender Lo equivocado Que estaba el hijo mayor Porque el hijo mayor Estaba cerca de Dios Entonces Esa es la ilustración Entonces Por eso No todo el que dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad del Padre Por eso Que bueno Que esta parábola Nos enseñe tanto Es que es De una dimensión Tal Porque es que nos muestra El gran amor Y la gran misericordia De Dios De un Dios Que está esperando Por ti Querido radio oyente Por mí Por cada uno de nosotros Por eso Que la iglesia Que es madre y maestra A través de la liturgia Actualiza el misterio Este misterio De la redención Este misterio De la paga De pecado Que había una sentencia Que pesaba sobre toda la humanidad Y esa sentencia Era muerte Porque la paga De pecado Es muerte Y Jesús viene Y muere Por cada uno de nosotros Para darnos vida Y vida en abundancia Por eso El hijo pródigo Recibe justamente Los abrazos Los besos Y todo Y ese recibimiento Que le da el padre ¿Por qué? Porque Dios no quiere Que nadie se pierda Sino que todos Lleguemos al conocimiento De la verdad Y nos salvemos Todos Para todos Por eso Que bueno Poder entender Y comprender Que la sangre De Jesucristo Es la que paga Por nuestra libertad Y la que nos merece El perdón De nuestros pecados Que en eso se ve La inmensidad De su gracia Que nos concedió Con toda sabiduría E inteligencia Sabiduría de Dios Él extendió Los brazos En la cruz Y consiguió Para Dios Un pueblo libre La libertad La tenemos En Cristo Jesús El Señor ¿Por qué? Por eso Cuando contemplemos La cruz Y en medio De la situación Y en medio Del dolor Que podamos estar viviendo Porque justamente Eso fue lo que le pasó Al hijo pródigo Él entró en sí ¿Pero por qué? Porque tenía Hambre Tenía una gran necesidad Se sentía solo Se había apartado De la casa del padre Ya no tenía esperanza Y entonces Cuando entra en sí Y dice Me levantaré Y volveré A la casa de mi padre Pero no solo lo pensó Sino que lo hizo Tomó la decisión Y se volvió A la casa del padre Nosotros también En este tiempo Es para que tomemos La decisión Muy madura Y muy firme De volvernos a Dios Ya está bueno De vivir Por tanto tiempo A espaldas De nuestro Dios Cuando Dios Nos está dando La oportunidad Porque Dios Es un Dios De oportunidades Una y otra Y otra Y otra vez Este año Es una buena oportunidad Para nosotros Volvernos al Señor ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cuántos amigos nuestros? ¿Cuántas personas De nuestra familia? ¿Cuánta gente De nuestras comunidades? Por toda esta situación Pandemia Se fueron Fueron al encuentro Del Señor Sí, pero se fueron Y sin embargo Que nosotros tengamos Como regalo la vida Eso tenemos que agradecérselo Señor Pero es la oportunidad Que el Señor nos da Para que nosotros Nos volvamos al Señor Para que haya conversión Cambio de nuestra vida Transformación De nuestro corazón Y eso lo hace el Señor En la medida Que nosotros tomamos La decisión De volver Nuevamente A la casa del Padre Y cuando nos damos cuenta Precisamente Cuando estamos sufriendo ¿Por qué no? Porque el Hijo Por lo digo Se dio cuenta De lo que estaba perdiendo Y Entra en sí Hay una manifestación Sobrenatural En él Porque sin Una gran necesidad Tiene hambre El hambre 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 de Dios Hambre de eso Que es lo único Que llena Y da sentido Verdadero A cada una De nuestra vida Y por eso dice La palabra Nos dice hermosamente Entró en sí Y dijo Me levantaré Y volveré A la casa De mi Padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Se reconoce Que ha estado Separado justamente De Dios Y que necesita Imperiosamente Necesita Volver nuevamente A los brazos Del Padre Y cuán grande Es el amor Que no espera El Señor No espera Toda esta explicación Y todo este discurso Que su hijo traía Sino que inmediatamente Sale corriendo A su encuentro Y lo llena de abrazos Y besos Y lo recibe Lo recibe Indica inmediatamente Que se haga fiesta Porque hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Era necesario Por eso Démosle gracias A Dios Que estamos vivos Y todavía podemos Tener la oportunidad De esos besos Y esos abrazos Que Dios quiere Para ti Y para mí Y para todos Los que están En este momento En sintonía De Radio Natividad Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Escuencia de Dios Está aquí 101.7 FM Proclamando La Buena Nueva Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Es que es hermoso Realmente Detenerse uno En este gran amor Y esta gran misericordia De nuestro Dios A través de esta parábola Que es la del hijo pródigo Que debería llamarse Más bien La parábola De la misericordia De nuestro Dios Porque es que está Tan palpable Que bueno Hasta el más Bobito El más bobito La Virgen Por ahí Lo va a poder entender Y comprender ¿Verdad? Entonces Dice que Vamos a encontrarnos El rostro del Padre Y el rostro de Jesús ¿Cuál es el proceder del Padre? Y por qué Jesús está Se dirige Y acoge Comparte Y come Con quienes Lo hace Los sentimientos Que tiene El Padre De la parábola El verdadero protagonista De la historia Por cierto Es decir Encontramos a Jesús Aquí mostrándonos El gran amor Y la gran misericordia De nuestro Dios Por eso es tiempo De volvernos a Él Por eso es tiempo De reconciliación Tiempo De acercarnos Al sacramento hermoso De la reconciliación Porque ese sacramento Justamente nos muestra Justamente nos muestra En esta gran enseñanza La vamos a conseguir La vamos a conseguir El Padre Que el Padre ¿Qué esperamos Cuando nosotros creemos? Cuando yo creo De las cosas malas ¿Qué esperamos De cenizas? De cenizas ¿Qué esperamos Tomó Dios? Dios al mundo ¿Qué esperamos Podemos llegar a conocer A ese Dios amoroso En buena música? En buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad Ahora Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo